¡Wow! Quiero yo hacerte el amor en la cama Porque tú sabes que tú eres mi dama En este día que te juntan Tú sabes que tú eres mi princesa Vente pa' acá, mamá Tú sabes que yo soy una java Que no va a detentar mi brazo Toco lo que quiera, mi amor, no perdóname Saliendo todos los días con mi pana Fumando marihuana Veniendo, timpeando, jangueando Yo sé que eso a ti no te gusta Saliendo todos los días con mi pana Fumando marihuana Veniendo, timpeando, jangueando Yo sé que eso a ti no te gusta Tú y yo, en la cama tú y yo Quiero hacerte el amor En la cama tú y yo